Hace tiempo que no veo extrañas La noche se desquicia a mi alrededor Sin tus ojos ya no hay duda en la ciudad Que no sea por mis drogas aquí en el sofá Ya no puedo respirar solo de amor Ven aquí y tápame, ven aquí y tápame Que no sé cómo aguantar este dolor Mátame o lárgate, o lárgate Hoy he entrado de puntillas a tu barra Para no hacer mucho ruido no me quiero arriesgar Y te miro y ya no siento la traición Pero la ansiedad maldita me quema el corazón Ahora mírame a los ojos, dímelo Ven aquí y tápame, ven aquí y tápame Que no sé cómo decirte sin récord Que quiero volverlo a hacer, volverlo a hacer Vivo y muero y me dejo caer Vivo y muero y me dejo caer Porque el sueño es ángel Porque el sueño es ángel Y te miro y me dejo caer Y te miro y me dejo caer Dejo caer Gracias por ver el video Gracias por ver el video